¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. El pasado fin de semana volvió a haber Magic Pro League y Rivals League, ese fin de semana en el cual los mejores jugadores del mundo juegan su liga profesional, en la primera y la segunda división, ya sabéis un poco la MPL, Magic Pro League, es digamos la primera división y luego la Rivals League, que es la segunda división. Bueno, pues ya se disputó el pasado fin de semana como estaba diciendo, la segunda jornada y bueno, hubo bastantes cosas interesantes que vamos a intentar analizar y resumir en este vídeo. Os quiero comentar sobre todo los principales mazos, qué mazos destacan, qué mazos están siendo más jugados, qué mazos se están jugando menos, qué mazos han subido, qué mazos han bajado, etcétera, etcétera. Vamos a comenzar con los mazos de la Rivals League, de esa segunda división, por decirlo, dentro del Magic Profesional Competitivo. Y antes de nada, también os quiero comentar que hace un par de semanas, 24-25 de octubre, tuvimos, digamos, la primera jornada. Este pasado fin de semana, 7-8 de noviembre, tuvimos la segunda jornada y ya tendremos que esperar hasta el 16-17 de enero, casi dos, bueno, más de dos meses, mejor dicho, para la siguiente jornada de esta liga, lo cual es una pena que no le den esa regularidad porque, sinceramente, la verdad es que ha estado muy bien, o sea, no sé si lo habéis visto, están emitiendo en Twitch, en twitch.tv barra magic, creo, a lo mejor me estoy colando ahí, lo estoy diciendo un poco de memoria, bueno, no hace falta que lo diga de memoria, ahí está, si está delante de mis ojos. Estaba diciendo de memoria el nombre del canal, pero mira, sí que había acertado, twitch.tv barra magic, están retransmitiendo en directo estos eventos, cada jugador está en su casa por razones de la pandemia, aunque seguramente lo habrían hecho de la misma manera, ¿vale? Pero bueno, el caso es que cada jugador desde su casa, profesionalmente, con su webcam bastante bien llevado, bastante bien emitido, a falta de que pongan un modo espectador en Magic Arena, que ya sería cremita, bueno, tenemos que verlos con un modo de pantalla partida cutre que hacen, pero bueno, no está mal del todo, ya digo, la cobertura está siendo bastante buena, buenos comentaristas, y bueno, dinámica, entretenida, van poniendo muchas partidas seguidas, y bueno, se hace entretenido y se hace divertido, así que ya digo enhorabuena porque creo que por fin han encontrado una forma de hacerlo que, por lo que sea, está funcionando, está funcionando. Bueno, como decía, una lástima que tengamos que esperar dos meses para la siguiente jornada, en total son siete, ¿vale? Como estáis viendo ahí, sin fechas concretas, por cierto, porque luego la siguiente fecha sería 27-28 de febrero, y luego ya las tres últimas fechas no están determinadas, ¿no? TBD, o sea, por determinar. Así que bueno, como decía, vamos a comentar el tema de los mazos. Algo que ya sabíamos, algo que ya sabíamos, es que hay, digamos, una especie de tridente de mazos que son la punta de lanza dentro del metajuego del actual estándar. Los tres mazos buenos ya fueron los mazos más jugados y quizás los más destacados de la pasada jornada, y en esta, bueno, pues ya la cosa, digamos, que se ha confirmado definitivamente, pero sobre todo yo destacaría el cambio, el cambio que ha habido, como me imagino que ya os estáis imaginando nada más ver esto, y es que los rogues, es decir, los bribones, han pasado incluso a un tercer lugar. Eran clarísimamente los líderes en porcentaje de juego, ¿no? Creo que andaban por un porcentaje similar, más del 40% en la primera jornada, y se han desplomado hasta solo un 8% con cuatro mazos dimirrogues. El otro mazo, el que la pasada jornada estaba en el segundo lugar, eran los mazos Gruul de aventuras, que han sido upados hasta lo más alto, y luego los mazos, los voy a resumir, ¿vale? Esperdunfortol, nada, resumémoslo en mazos de Jorion, ¿vale? Yo diría que hay tres tipos de mazos en estándar, básicamente buenos, o los tres más importantes, que son bribones dimir, o sea, es decir, azul negro, Gruul de aventuras, o sea, rojo-verde, y luego los mazos de Jorion de control. Y digo de Jorion de control porque hay algún otro mazo que ahora comentaremos que también lleva Jorion, pero no se puede llamar de control, ahora os comentaré, ahora especificaré. Concretamente, el mazo de Jorion que más se jugó fue el mazo Esper de destrucción presagiada, es decir, azul-blanco-negro, al menos en la Rivals League. Ahora miramos la Magic Pro League porque hay algún pequeño cambio, ¿no? Yo metería en el mismo saco de la Esper Doom, o sea, es decir, la Esper de destrucción presagiada, pues la Mardu Doom, es decir, la roja-blanca-negra, es el mismo mazo prácticamente, cambian un color por otro, pero la esencia del mazo sigue siendo más o menos la misma y funciona exactamente igual. ¿Cuál es la clave del mazo? Jorion. Saco todos los permanentes, vuelven al juego y hacen otra vez todas sus habilidades a entrar en juego, ¿no? Así que los mazos de Jorion, ya sean de destrucción presagiada, azul-blanco-negro Esper, negro-blanco-rojo, Mardu, incluso ya si me habláis de Azorius de control o incluso Azorius Blink, aunque estas Azorius Blink tiran bastante hacia el control, se pueden llamar casi Azorius Control, tienen un poquito de Blink. Blink se refiere a criaturas o permanentes que hacen a habilidad de entrar en juego y los sacas y los metes de juego con la habilidad de Blinkeo del Jorion, ¿no? Como ya hemos dicho en algunas otras ocasiones, que bueno, en la Rivals League desaparecieron bastante las Azorius de control y las Azorius Blink con un solo representante, lo cual me ha llamado bastante la atención. Vale, entonces son esos tres mazos. ¿Por qué esos tres mazos son los mazos clave? Por lo siguiente, los bribones, los rogues, ganan a los mazos en general, hablo de generalización, tienen un porcentaje favorable a su favor de victoria los mazos de rogues respecto a los mazos de Jorion, ¿de acuerdo? Y los mazos de Jorion tienen a su vez un pequeño porcentaje de ventaja de victoria sobre los mazos de Gruul, los mazos agresivos, y a su vez los mazos Gruul tienen un poquito de ventaja respecto a los mazos Dimir de bribones. O sea que al final es un juego de piedra, papel, tijera. Como digo, Jorion gana a Gruul, Gruul gana a bribones, bribones gana a Jorion cerrando el círculo, ¿de acuerdo? Es un poco por eso también lo más destacable justo de los tres mazos más populares y más jugados en estos eventos profesionales, ¿no? Luego hay una segunda tanda de mazos, y aquí viene lo que yo más destacaría, y es la desaparición absoluta, al menos en la Rivals League y en la Pro League, de Rakdos Midrange. Las rojas negras con Croxa, es que han desaparecido. A mí me parece que ni antes eran tan buenas, ni ahora son tan malas. Creo que se sobrejugaron o se sobrevaloraron las semanas previas al evento y en la anterior jornada. Creo que las Rakdos Midrange estaban un poco sobrevaloradas. La gente pensó que era la respuesta al metajuego porque ganaban a bribones, es cierto, con cierta soltura, pero nunca me parecieron excesivamente buenos esos mazos. Y ahora tampoco me parecen tan malos como para que hayan desaparecido totalmente del metajuego, me sorprende bastante. Así que, ya sabéis, el tridente principal que os he comentado vendría seguido de las Rakdos Midrange, que irónicamente han desaparecido del metajuego cuando la semana anterior, bueno, hace dos semanas, en la primera jornada, tuvieron una representación muy importante y estaban muy, muy de moda. Y luego metería en el siguiente nivel los mazos de comida. Y aquí os voy a hablar de ese mazo de Jorion, que no es de control, que yo no lo considero un mazo de Jorion, sino que lo considero de comida, y es este de aquí, precisamente, Selesnya Blink. Llevo ya unas cuantas semanas diciendo que para mí, Selesnya Blink es el mejor mazo del formato, para mi gusto. Y ha aumentado su participación en la Rivals League. Ha pasado de... Bueno, ha aumentado, se juega un poquito más, ¿no? Esta Selesnya Blink, que también lleva Jorion, y también es un mazo de Jorion. Es cierto que Jorion es muy importante en el mazo, pero yo diría que es más bien que es un mazo de comida. ¿Veis? Sí, de hecho, la carta que resaltan es el Lobo Feroz, ¿vale? Como una carta reseñable del mazo junto a Jorion. Pero yo diría que es más un mazo de comida que un mazo de Jorion, aunque obviamente Jorion es buenísimo y Jorion la sube de nivel a esta baraja tremendamente, ¿no? Pues yo metería aquí, ya digo, después, como quinto arquetipo importante del metajuego, los mazos de comida, con sus dos versiones. La primera sería la Selesnya Blink, que es mi mazo favorito de estándar. Para mí es el mejor de todos, porque tiene una ventaja de cartas bestial, es divertido, tiene remontadas alucinantes, y me parece que tiene respuesta contra todos. Va bien contra todos los mazos. No tiene ningún emparejamiento que digas, gana seguro, pero tampoco tiene malos emparejamientos, y eso a mí me gusta mucho en un mazo, ¿no? Y la otra baraja de comida sería la Mono Green Food, que también curiosamente hace como un mes dije, para mí la Mono Green Food es el mejor mazo del formato, el mejor mazo de estándar. La gente lo infravalora, pero ya veis que aquí, al final, y luego un poquito después de decir que la mejor baraja de formato era la Mono Green Food, descubrí la Selesnya, o sea, la verde-blanca, no Mono verde, sino verde-blanca, de food, de comida igual, y dije, ah, me parecerá que esta es la mejor. Fijaos que tiene una representación bastante relevante de ambos mazos, y precisamente, ya tuvieron muy buenos resultados precisamente en la primera jornada, y en esta segunda jornada, pues un poco más o menos lo mismo. Así que ese sería el quinto arquetipo del metajuego. Por cierto, había también aquí en la Rivals League, que no lo he dicho, una Orthop Doom, es decir, otro mazo de Jorion y destrucción presagiada, pero solo blanco-negro. O sea, pasa del azul como la versión Esper y pasa del rojo como la versión Mardu para jugar solo blanco-negro, pero al fin y al cabo es el mismo mazo, solo que tiene una ventaja lógica, ¿no? Gana esta habilidad de mana a costa de perder potencia, ¿no? Quizás podríamos hablar de un sexto mazo, que también está bastante ya desaparecido, que es la Temur Ramp, es decir, esa baraja de tres colores azul-roja-verde de rampeo, ¿no? Que básicamente trata de ganar a base de Ultimatums, Ugins, Terror de los Picos, y bueno, pues como ya sabéis, es la baraja de Omnath sin Omnath. El mazo estrella del anterior estándar, antes de la prohibición de Omnath, era este mazo, solo que llevaba cuatro copias de Omnath y por tanto se veía forzado de meter un cuarto color, que era el blanco. Pero básicamente es el mismo mazo, es 100% el mismo mazo, quitando esos cuatro Omnath y el color blanco y ya está, es el mismo mazo, exactamente igual. Claro, ha perdido muchísimo. No me parecía bueno antes, me sigue sin parecer bueno y diréis, no, el mazo es muy poderoso, a veces hace unas jugadas tremendas, ahí está el problema, a veces hace unas jugadas tremendas y otras muchas veces no hace prácticamente nada. Entonces lo que no me gusta de Temur Ramp, ni me gustaba antes ni me gusta ahora, es su irregularidad, ¿vale? Es demasiado irregular en el formato. Sería digamos el sexto arquetipo, y venga va, voy a decir un séptimo arquetipo del formato, que son las barajas de ciclo, las boros ciclo, aunque aquí dice for color, realmente el mazo se fundamenta en jugar dos colores que son el rojo y el blanco, ¿vale? Y luego sí, es cierto que como hay tantas tierras dobles y triples en el formato, pues tiene el acceso a meter, a jugar cartas de otros colores, ¿por qué? Porque las lleva sencillamente cartas de ciclo buenas que son azules, que son negras, nunca las va a jugar, pero por eso dicen for color cycling, aunque realmente es una boros cycling, os la podéis montar solo con montañas y llanuras y os va a funcionar exactamente igual, prácticamente al 99% que con los cuatro colores, con las tierras, por si no tenéis todas esas tierras que son raras y necesitas muchos comodines para montarte el mazo por culpa de ello y son realmente irrelevantes, podríamos decir prácticamente irrelevantes, ¿no? Podríamos decir que es el séptimo mazo del formato a tener en cuenta. Así que para mí hay un tridente claro, que además se ve aquí en los datos, que son gruelas aventuras, mazos de Jorion en general, ¿vale? Incluyendo la Esper Doom, la Mardu Doom, Azorius Blink y esta Orthop Doom, ¿vale? O sea, los mazos de Jorion en general, ya sea con destrucción presagiada o incluso sin ella, ¿no? Jorion es la clave. Y luego los mazos de bribones, ¿no? Dimir Rogues, azul negro, ya sea más orientado al agro, con más bribones o con menos bribones y orientada incluso al de Keo, que la hemos llegado a ver, ¿no? No os preocupéis, por cierto, porque no lo he dicho, pero todos los listados de los mazos están aquí, ¿vale? Os voy a dejar el enlace debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el enlace a todos estos mazos. Todos los mazos del evento están aquí. Y simplemente para exportarlos a Magic Arena, pincháis aquí, ¡pum! Ya está, copiado. Vais a Magic Arena, tenéis que poner el juego en inglés, por cierto, sí que es importante, porque como el mazo está en inglés, necesitáis el juego en inglés. Vais a mazos, le dais al botón de importar en mazos y ya tenéis el mazo importado, ¿de acuerdo? Bueno, pues es lo que os decía. Ese es un poco mi tridente, mis tres mazos principales. Luego metería en un cuarto lugar la Rack 2 Midwich. Me niego a sacarla del top de mazos de estándar, solo porque no se haya jugado este fin de semana. Me parece un poco increíble también que, ya lo he dicho antes, ni era tan buen antes, ni tan mal ahora. En el quinto lugar metía mis mazos de comida, que para mí son los mejores. Ya sea la versión celestina verde blanca o la versión mono verde. Son cremita, me encantan, son divertidos. Ya lo he dicho antes, ya los he halagado hace un rato, ¿no? En el sexto lugar puse las Temurram, que me han parecido malas antes, me siguen pareciendo malas ahora y tienen una representación ya muy, muy escasa. Muy poca gente se sigue atreviendo con ellas. Y en un séptimo lugar, digamos, por mencionarlo, me parece relevante que creo que es el mismo jugador que la primera semana. Hubo un jugador la primera semana que jugó este mazo, en la segunda semana de evento lo ha vuelto a jugar y con buenos resultados, realmente. Es que creo que es un buen mazo y creo que está un poco denostado. Y realmente es una buena opción y además es una opción free to play. Y free to play eso es muy bueno, muy bueno. Vamos a mirar un segundito. La Magic Pro League, que no he dicho nada, pero como podéis ver es prácticamente lo mismo. Dominador absoluta, los mazos gurul de aventuras. A ver, era un mazo muy bueno, ya lo he dicho antes. Me sigue pareciendo que es el segundo. No me parece tan tan bueno realmente la grul de aventuras porque pierde contra los mazos de control, así que... Luego los Dimmy Rogues, aquí está el cambio, ¿no? En la Rivals League esta posición se cambia, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, aquí en el mazo de... Esperdunfortolt, ¿vale? O sea, el mazo de Jorion con destrucción presagiada, habría que sumarle este Mardu que hay por aquí, ya serían cuatro. Y ya está, no hay más en la Magic Pro League. Así que, bueno, seguiría sin cambiar esto de aquí. Como veis, hay dos mono Green Food, otro mazo, los mazos de comida, que me parecen súper relevantes. Y luego hay dos mazos un poco más raros, un poco menos habituales, que son una IZ de control. Bueno, es que esto está fuera del metajuego. En todo caso hay un mazo IZ spells, pero IZ de control. El jugador que lo jugó se lo sacó de la manga y trajo una IZ de control, que por cierto la he estado probando y me ha ido bastante mal en mi testeo personal, ¿vale? No me ha parecido un buen mazo ni nada. Y luego hay un mazo que es idéntico a la IZ control, pero metiéndole blanco, que es la G-Sky control. Bueno, idéntico, idéntico entre comillas, pero mismo espíritu exactamente igual porque es un mazo de control, solo que con un color más con el blanco y que, bueno, más o menos lo mismo. Me parece que sigue siendo mejor, pero inferior al resto del metajuego. Así que no sé qué resultado tienen estos dos jugadores, pero me aventuro a decir que seguramente no fue demasiado bueno. Bueno, no tenemos todavía, es un poco increíble cómo funciona la Magic Pro League, pero no tenemos los resultados. Ayer se jugarán todas las partidas del fin de semana, bueno, ayer y antes de ayer, pero los resultados, pues no sé, será que el becario está de vacaciones o lo que sea, y no los tenían los resultados actualizados en vivo. O sea, es decir, lo normal es que tú ves una competición profesional de un eSport, es que según van sucediendo las partidas, los resultados se van añadiendo a los standings, ¿no? A las posiciones del evento. Y, irónicamente, ni durante el propio evento los iban actualizando, ni al día siguiente que es hoy, a la hora que estoy grabando este vídeo, os puedo mostrar los resultados del día de ayer porque sencillamente no los han publicado, porque el becario hoy está de vacaciones y vuelve mañana, no sé, no entiendo. O sea, parece un poco cutre. Ya digo, me gustó mucho, me ha gustado mucho el formato, el dinamismo de los, la retransmisión, las partidas que vemos, muy bien, me gusta, me gusta la página web, me gusta el contenido que tiene, tiene un montón de información. Lo único que es un poco triste es que para una competición profesional de este supuesto nivel, ¿no? No haya actualización de los, o sea, no sabemos los resultados, no sabemos quién va primero, quién va segundo, no sabemos quién ganó, quién perdió. No tenemos una información de qué mazo fue el mejor del formato. En cuanto lo sepa, os lo voy a decir, ¿vale? En cuanto publiquen esa información, pues os haré un resumen de cuál es el mazo que triunfó y qué mazo fracasó, ¿no? En este fin de semana, porque había muchas gruelas aventuras, pero a lo mejor tuvieron un win rate bastante bajo, no lo sé, o a lo mejor ya os digo, los mazos de comida con su pequeña representación obtuvieron un win rate muy alto, que estoy casi seguro de que lo obtuvieron, porque son mazos que funcionan muy bien, ya triunfaron, ya les fue muy bien. No, de hecho, la semana pasada, bueno, hace dos semanas, fueron los mazos de Selestia Blink los que mayor win rate obtuvieron de todo el fin de semana, así que ya os lo digo, o sea, no va a ser muy distinto esta semana. Y nada, un vídeo cortito hoy para ir tomando la semana, para ir tomando mano a la semana. El día 12, el día 12 sale Amonquette Remastered, es un nuevo, bueno, es una recopilación exclusiva para histórico de dos colecciones de Magick Arena que ya estuvieron en Magick Arena, ¿vale? Y que ahora, bueno, pues retornan, ¿no? Así que retornan en una colección conjunta. Eran dos colecciones de 250 cartas cada una, en total 500 cartas, lo que han hecho es mutilar esas 500 cartas, dejarlo en 350 más o menos, y van a sacar lo que se llama el Amonquette Remastered, ya digo que es una mezcla entre Amonquette y Revuelta del Ether, que son dos colecciones que salieron hace tres años en Magick, que cuando Magick Arena estaba en su fase beta cerrada, eran jugables, se podía jugar con ellas, pero cuando acabó la beta cerrada de Magick y comenzó la beta abierta, cuando salió Gremios de Ravnica, ¿vale? Hace dos años quitaron esas colecciones antiguas de Magick Arena, las quitaron, y nos las están devolviendo ahora otra vez para que podamos volver a jugar con ellas, y bueno, ya digo, solamente es para histórico, así que no afecta en nada a esto que estamos comentando, no afecta a estándar, pero bueno, será divertido jugarse algunos drafts, será divertido montar más mazos de histórico, ver las nuevas cartas, hay un montón de cartazas tremendas, y será un poco lo que veamos también a partir del día 12, habré un vídeo sobre ello, por supuesto, ¿no? Incluso a lo mejor mañana hacemos un pequeño repaso a las cartas más importantes, bueno, ya iremos viendo, me gusta improvisar, me gusta esperar a que vayan surgiendo las noticias, y ya digo, hoy me da rabia quedarme sin deciros los porcentajes de victoria, que a ver si os puedo decir lo antes posible. Nada, un vídeo cortito como digo, vamos tomando poquito a poco la semana, y mañana continuamos. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os haya gustado, y ¡hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!